Conozca los mejores destinos para tomarse su próximo selfie en Expo Turismo Internacional 2015, el 25 y 26 de septiembre en la Ciudad de Panamá. Expo Turismo Internacional es el hub anual de proveedores de servicios turísticos y compradores provenientes de más de 20 países en busca de nuevos destinos y variedad en servicios. Bueno, hemos visto bastantes personas de Colombia, Ecuador, de Perú, hemos visto también personas de Estados Unidos, que creo que es un mercado a desarrollar aquí en Panamá. Tenemos muchas oportunidades obviamente con nosotros, con la compañía Hilton, aquí con la presencia de cinco hoteles creo que podemos ayudar al desarrollo del turismo aquí en Panamá. Positivo, mucha gente que no conocía el destino Panamá todavía y han quedado muy impresionados, muy gratamente impresionados con el destino y nosotros contentos porque las citas que hemos tenido, que se han organizado, todas se han cumplido, muy buena la organización, así es que a nivel global muy buena la experiencia. Desde convenciones y compras hasta unas vacaciones inolvidables, Expo Turismo Internacional es el lugar ideal para ofrecer y encontrar las mejores opciones disponibles. Definitivamente que se inscriban es una buena oportunidad de negocio, llegan muchos visitantes de diferentes partes del mundo. Definitivamente Panamá es un hub, es el hub de las Américas y es una de las ciudades en Latinoamérica más importantes y de mayor crecimiento en Panamá, por lo cual considero que es importante que vengan, nos visiten y participen de este tipo de actividades. Obviamente este año nosotros traemos 18 mayoristas de diferentes países de Europa, son de Alemania, de Suiza, de Francia, de Italia y de Holanda. La idea cada año se crece más y cada año traemos más. Deseamos invitarles a Expo Turismo en el mes de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa, una vitrina al comercio internacional y al comercio mundial de turismo, uno de los principales pilares del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. No importa si se trata de una gran empresa internacional o de microempresarios apasionados por el servicio, Expo Turismo Internacional les permite exponer sus ofertas a un mercado que busca opciones turísticas innovadoras. You know, I didn't know very much about Panama before I came here, except for obviously the canal. So this has been a huge educational experience. The clients that I work for have always expressed an interest in Panama, and so it was great to come here and see things that I didn't really expect. I didn't realize that there were so many small resorts and hotels outside the main city of Panama City, and how large Copa Airlines is, and how easy it is to arrive here and go to other locations from here. Expo Turismo Internacional le brinda la oportunidad a compradores internacionales, no solamente de conocer el destino Panamá y hacer contacto con nuestro sector turismo, sino también de otros países del mundo que a través de los años participan en nuestra feria. Es una oportunidad de conocer y negociar paquetes y oportunidades de grupos y convenciones hacia Panamá y otros destinos del mundo. Es una cita importante donde solamente se hacen negocios. Expo Turismo Internacional atrae a mayoristas internacionales de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, y de igual forma abre sus puertas un día extra atendiendo al público en general para planificar sus próximas vacaciones y viajes. Una magnífica oportunidad para llegar al cliente local. Hemos encontrado buenas ofertas en lo que son los hoteles, diversos paquetes turísticos, lo que son los ferries a Cartagena, a Boca del Toro. La verdad que los exhortamos a seguir con esta iniciativa y que el próximo año todos los que puedan venir a esta feria lo hagan porque van a encontrar cosas bien interesantes. Bueno, les participo a que vengan, los invito. Está muy bueno y hay muy precios accesibles a conocer otros destinos, principalmente en Panamá y muchos sitios que a veces las personas no conocen y aquí los encuentran. Realmente tenemos un abanico de alternativas de turismo muy grande y de gran calidad. Así que esa será otra de las grandes fortalezas que ustedes, tanto expositores, tanto compradores y visitantes, podrán disfrutar en esta sexta versión de Expoturismo 2015. Así que no se lo pierdan, los esperamos y aquí nos vemos para compartir todos juntos y disfrutar de este bello Panamá. Navegue a nuestra página web www.expotur.org o llámenos para obtener más información sobre cómo ser expositor y disfrutar de un mercado en crecimiento. Expoturismo Internacional 2015, del 25 al 26 de septiembre en la Ciudad de Panamá, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Turismo de Panamá, con el apoyo de Copa Airlines, la Autoridad de Turismo de Panamá y con el patrocinio de Albrook Mall. ¡Suscríbete al canal!